Hola amigos, bienvenido al canal de Francis Bueno, esto es reto al reto de Sergio Luigi De que tenemos para iluminarnos Es que no se me acuerdo si era a la fuerza linterna Lo que tenemos para iluminarnos, yo lo veo así Lo que tenemos para iluminarnos Para ver, de no sé, con la bombilla Que no me va a liar, que estoy fumando Me voy a atragantar Bueno, lo que quería comentar Todos tenemos linterna, una más cara, una más morena Una más moderna Bueno, la hay de todas clases Esta más baratita, me costó 15 euros por ahí Esta, pero no está rota, lo que pasa es que no tiene... Tengo las pilas quitadas Porque si no las voy a utilizar, me gusta tener las pilas quitadas En verano las tengo siempre Estas unas, tengo de estas, bueno de estas, parecía esta, tengo 3 o 4 Lo que pasa es que en el coche tengo una, en el otro la tengo otra Que no hay, vamos, no he ido a traer a todas porque en la casa de mis padres tengo más Una más larga, para ver si me comprendéis En otro vídeo que yo he hecho, os mostré un día Tenía una más larga plateada, que también de LED Otra más grande que esta, otra más gorda Yo he tenido linterna de dos clases Así que más grande He tenido también de estas buenas No me acuerdo la marca, esta que es muy famosa Que la llevan los equipos de emergencia Que son dos o cien de grande Van recargables Unas pilas adentro Que son recargables Que no son pilas de estas como normales, no Recargables Vale un dineraz Tenía una cien de grande Bueno, he tenido de esas, he tenido por lo menos 3 clases La tenía copla Arcosi Pero una me la suflaron La robaron Otra se me rompió Y la otra tercera que tenía en mi intube No me acuerdo que le pasó Se rompería también Porque ya hace tiempo ya Yo he tenido de esas muy buenas Que son también las que se llevan Llevan los cuerpos de policía del estado Cuerpos de fuerza del estado Son grandes Tienen para regular Y eso aleja, aleja mucho, ¿no? Ya está pasando la vez Eso aleja, aleja mucho Son linterna, pero claro Son linterna muy grande, ¿no? Pero también duran mucho Decía, harán eso los leds Esto que alumbran Tienen muchas tonterías de estas Que algunas tonterías de estas No valen mucho Para salvarnos la vida Por ejemplo, este Para dejar, tío No sabe dónde mirar Lo mismo le da un relampagazo La punta, tú sí Pero no es igual Así Que leñazo este Que le da así Ahí me sabe Lo puede Lo deja La lumbra así Lo deja Al tío Que no sabe qué hacer, ¿no? Me tratando Le pegan un leñazo Con un palo Si tiene, hermano Está igual Está la marca Silva Hay dos modelos Que lo puse en los comentarios No me acuerdo Que se lo dije Esta es la segunda Del modelo este Es la segunda La primera Tiene menos potencia Esta tiene más potencia Esta tiene Uno, dos, tres, cuatro Cinco leds Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco leds Está muy bien También tiene Este que parpita Igual que esta Es lo mismo Nada más que hay que dejarlo pulsado Para ascenderle y apagarlo Ya llevo un par de años con ella O tres, tres años por ahí Y me va muy bien ¿Eh? Muy bien Y lo que quería comentar Que tampoco hace falta Tratarse En unas Eh Doscientos euros Trescientos euros Como otras Otras cosas Hay gente que dicen Ah Hay que comprarse Una mochila Buena Una linterna Buena A ver Señores Todo el mundo no tenemos El dinero Para comprarnos Un Mercedes Si no Pues me compraría un Mercedes O un Ferrari A ver si Se nos mete en la cabeza Que todo el mundo No tenemos dinero Para comprarnos Un Ferrari Un Mercedes Pues con esto pasa igual Ni tenemos dinero Para comprarnos un chalet ¿Qué es lo que pasa? Que si compramos una linterna De esta Que vale 15 euros No va a dar apaño Si tenemos una linterna Buenas pilas No va a dar apaño Eso está claro ¿Eh? Que Que si hay que Tiene que estar Probarla A ver si Nos ahoga Yo digo ahogarse Que se rompa con el agua Que se caiga Que se moja A mover Hay linterna Esta tiene un Su tórica Toda la linterna Toda la linterna Que Que dicen Que se sumergen Tienen una tórica Pero no saben Y no saben algunos Que Si queremos Nosotros Le ponemos Cuando vamos a deserrocar Esto Vamos a la ferretería Y le compramos Una tórica Que venga Justo aquí Eso no lo sabe la gente Tanto aquí Como aquí Y ya Esto No le entra agua ninguna Se le quita la parte de arriba Y se le pone una tórica Y se le pone Y ya no le entra agua ninguna Todas Porque todas tienen La misma función De montaje Y anclaje Todas tienen lo mismo Y tú El que quiera Que lo veas Una que sea muy buena Ah Esta solamente Tiene el agua No se ahoga Tiene una tórica aquí Y otra aquí delante ¿Ves? Esto pasa igual Esta tiene una tórica aquí Y me costó Dos euros Tiene una tórica aquí Esta Y aquí adelante Tiene otra Aquí adelante Tiene otra Aquí tiene otra ¿Cuánto me costó? Doce euros Pero a la vez De tonto Ahora voy a probarla yo Y le voy a meter el agua ¿Por qué tengo que probarla? A ver si ¿Para qué? ¿Para que se rompa Y a la vez De cambiarla? Pues si la compras En una tienda Que se me ha mojado Pues por favor O cogerla A tirarla Vamos Hace un vídeo A tirarla que no pasa nada Que no se rompe A ese hombre Se la iban a regalar ¿Me comprendéis? Pero bueno Así es la vida Que lo que quiero decir Que linterna Podemos comprarnos Linterna baratita Doce Trece Catorce Quince Lo que uno pueda Gastarse Antiguamente había linterna Que por ahí tenía yo Hace años tenía una por ahí No sé si se habrá tirado ya Que eran de esta antigua De petaca Que se abrían Tenía aquí adelante Era como esto Más o menos Muy fuera de esto Ya tenía el cuadradito aquí La bombilla aquí La cogía así para alumbrar Y tenía una petaca Una pila ¿Eh? Con eso hemos estado Hace quince años Dieciséis años Y ahora ha salido esto Y estamos todos Que tenemos que tener Una linterna Super buena Que no se moje Ay Dios mío Lo que no es Que se acuerde la gente De la linterna De las cosas antiguas Tampoco antiguas Hace nada y menos ¿Eh? Hace nada y menos Linterna no es muy corriente Lo que pasa es que ha salido esto Y ya Como no compremos Una linterna de 200 euros No vale para nada esto Y si no llevamos una mochila Y si tenemos una mochila De veinte euros Treinta, cuarenta, cincuenta euros No, tiene que ser Una tasmania De doscientos cincuenta euros ¿Eh? Si no Ya no somos supervivientes Venga, hombre Que lo cuento No tiene hoja Ni nada Mi forma de ser Mi forma de hablar Yo hablo así Cada uno habla de su forma Pero lo que quiero decir Que no hace falta Gastarse un dineral En En herramientas Yo esto lo llamo herramientas Porque es para trabajar Esto lo utiliza la gente Para trabajar Se ha utilizado Toda la vida de Dios En las minas Esto Se ha utilizado las minas Desplegar las minas Lo llevaba al casco Y todavía se sigue utilizando Y después Lo han hecho de esta formita Para estar más cómodo ¿Eh? Que Que no No pasa nada Para comprar cosas Baratitas Que se nos rompe Bueno, pero compramos otras Pero no hay buena tarde Doscientos euros Y que te rompa O te se pierda ¿Eh? Que nos va a dar apaño Doce Doce de euro Y treinta De treinta a cuarenta No me acuerdo Que fue esta No me acuerdo Que marca era Porque lo ponía allí En la estantería Pero no me acuerdo Que marca era ¿Eh? Treinta y cinco Por ahí Me costó ¿Eh? Esta Toda la que tenga Esto La bola aquí Una bolita aquí Son buenísimas ¿Eh? Y estas más planas Son más malas Más malicias Bueno Lo que estaba diciendo Que no hace falta Gastarse un dineral Vamos a dejar mito ese De que Tenemos que tener Cosas súper buenas Vamos a decir Vamos a ir al campo A lo mejor una vez Armé O cada dos veces armé Tenemos que gastarnos Un dineral En comprarnos Una mochila De trescientos euros O cuatrocientos euros Ahora si va ahí Todos los días Que yo Comparte una mochila De doscientos euros Y te va a meter Por zarzales Y te va a meter Por todos lados La va a cargar Con doscientos kilos De calón ahí Ahí Yo tengo Yo tengo dos Quizás tenga dos o tres Ahí tengo yo Me metí en una Que me costó De calón Ahí que fueron No me acuerdo Que fueron Cuarenta euros Por ahí Y ya lleva tiempo Llevo tiempo conmigo Y la he utilizado Un montón de veces Y en el coche Tengo otra naranja Que también He llevado tiempo Con ella Y se me ha caído La he subir Quería con ella Pero que no Que no pasa nada Que no hace falta Comprarse Tampoco una mochila De doscientos Trescientos euros Ni quinientos Si vamos a salir Una vez al mes Al mes O cada dos veces al mes O tres veces al mes No hace falta Comprarse Vamos a ver La gente Ya todo el mundo Ve en canales De que Uno compra un post De doscientos euros Bueno post Una mochila de doscientos euros Cincuenta euros Un post O así Pero que no hace falta Si hay Hasta esto de propaganda Te vale Para hacer un kit De emergencia Un kit De buscar cosas Para tus medicamentos Todo eso No hace falta No hace falta No hace falta Gastarse tanto dinero En este mundo No es obligatorio A ver si me comprendéis No es una obligación De que tengamos Que comprarnos Lo mejor que hay En el mercado No No es obligatorio A ver si nos A ver si Alguna gente Lo piensan Que claro Que nos gusta esto Tener un cosillo grande Un cosillo bueno Yo me compré uno Que me costó Ciento y pico Bueno pero ahí lo tengo Cuando eso lo cojo Si no tengo doscientos más Ahí Que lo he hecho yo Que no hace falta Catarse un dineral Cualquier Cuchillito de esto De cincuenta Seisenta euros Va uno que chuta Ahora que le gusta Coleccionar Como hay de todo Hay amigos Compañeros Que le gusta coleccionar A la Vitorinó Bueno no tienen una Tienen cientos De Vitorinó Bueno pues le gusta Como a otro Le gusta coleccionar A otra cosa Bueno es que también Como he dicho Para iluminarnos También vale esto Mecha que no podemos Hacer nosotros Se va la luz La casa Y con esto Alumbra Va alumbrando Con esta mesita Si no Pues nos alumbramos Alumbramos con una vela Mi casa se ha ido Hace dos o tres años Ahí la luz Y hemos tenido que encender Con vela También Y si no Un trozo Un palo de esto De acote Le mete fuego Y tiene un Pabé Y si no Esto ¿Eh? Le se a petróleo aquí O esto ¿Eh? Lámpara Aceite de lámpara Que tengo dos tres plazas Y tengo también De petróleo ¿Eh? Le pone el azul Este lo tengo dos seis mesas Le pone el azul mesas Le ve ese petróleo aquí Ya está Y va con esto Andando Que no te va a pasar nada No vamos a chocar ¿Eh? Que yo he ido con Con candí de esto Y como el que tengo allí En el vídeo Si veis un vídeo que tengo allí En el canal El candí que tengo allí puesto Lo tengo puesto Una bombillita Esto de los frigoríficos Vamos que le quito el cable Le quito la bombillita En un momento Y le echo petróleo Y le pongo la mesa Y ya tengo luz Y con eso voy yo Al fin de mundo ¿Eh? Con la que que yo he dicho Que lo podéis ver en el vídeo Ante a mi padre Se ha tirado casi tres años Con él Recorría 20 kilómetros Casi 20 kilómetros Todas las noces ¿Eh? De noces Vigilando la vía Lloviéndole No le haya falta Un Un super chubasquero ¿Eh? Pues que ahora Ahora resulta Que tenemos que comprar Un chubasquero El mejor El mejor El mejor Chubasquero que hay Todo Mejor Mejor Todo lo que hay Lo que pasa es que no No saben lo que es Antiguamente De no tener nada Tener un Un chubasquero de estos Medio que ¿Sabes? No Ahora hay que gastarse Un chubasquero de 200 euros ¿Eh? Igual que esto Esto nos saca la paña también En la casa En el campo Donde vayamos ¿Eh? Que todavía lo venden Ferrogar y en otros sitios También lo venden De estos De distintas clases E iluminarnos Esto no podemos iluminar Como antiguamente A mí me gusta Me gusta Me gusta Lo moderno Pero me gusta también Defender lo antiguo ¿Por qué? Porque lo he vivido He vivido lo antiguo Y estoy viviendo Y estoy viviendo Lo moderno Gracias a Dios ¿Eh? Pero a veces Me gusta más Los antiguos Que los modernos ¿Eh? Bueno Porque es más Más chulo Más guay Más Hacer fuego Con lo antiguo No hace fuego No hace fuego Con un clic clic Eh ya tengo fuego Ah que guay Bueno pues Vamos a hacer fuego Con lo antiguo Que es lo bonito Yo lo veo En fin Lo veo bonito ¿Eh? Ahora ya más cómodo Para trabajar Nos ponemos esto En la frente Bueno En la cabeza En la frente Y podemos trabajar A gusto Tranquilo Bueno Esto es esto Yo espero que A Sergio Luigui A los que más Le hayan gustado El discurso A mí me gusta Dar un discurso De vez en cuando No sé si tendré Razón o no Yo para mí Tengo razón Ya la opinión De cada uno Si está en contra Mía A mí me da igual Yo pienso así ¿Eh? Pero esto es Linterna Podemos Alumbrarnos con esto Con esto Con esto Con esto Con el que tengo Y así también ¿Eh? Bueno Lo que iba a hacer Antiguamente había De cristal Venía Encajaba esto aquí ¿Eh? Esto era así Y tenía un tubo Cien de largo Cien, más o menos Casi Casi Cincuenta centímetros Tenía en el tubo ¿Eh? Un tubo largo Como más o menos Como la La botella esta Cien Más o menos Cien ¿Eh? Y entraba aquí Que ahí tenía dentro La mesa O El de la vela Había dos clases Uno con una vela ¿Eh? Y tenía un tubo largo ¿Eh? Y se podía coger Y con eso se veía Hace cuarenta años ¿Eh? Hace cuarenta años No había esto Y esto Esto sí Y con esto Se alumbraba Y se veía Bueno señores Esto es todo Espero que os haya gustado Y si no El próximo A lo mejor me gusta Hasta aquí llego Hasta luego Chao